Agencia de Lotería El Nuevo 22 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 Agencia de Lotería Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a este último programa en vivo de Código Banfield TV Estamos aquí en Telecreativa para tenerte lo que está pasando en Banfield Después de este último partido que disputó el taladro la semana anterior Contra Ferro, bueno, se viene el descanso para los jugadores Y también el descanso para nosotros, ¿no? Porque realmente vamos a estar aquí comentando lo que sucede, lo que dejó esta semana También porque sucedieron cosas y todo eso lo vamos a estar comentando en el día de hoy Pero también compartiendo este programa con dos invitados espectaculares Héctor, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la gente Y la verdad que bueno, el fin de semana Banfield tuvo un gran triunfo El socio tuvo un gran triunfo Que pudo haber jugado en el lencho sola Algo que muchos no lo podían haber hecho No lo hicieron antes, lo pudieron hacer el día de juego el otro día Y la verdad que muy felices, mucha gente Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde Bueno, vamos a estar compartiendo imágenes Y vamos a estar compartiendo la visita de dos amigos de la casa Uno que, dos, los dos fueron jugadores Uno fue técnico y regresó El otro regresa después de ser jugador como técnico en inferiores Todo eso y un montón de cosas más Exactamente, vamos a estar hablando también del último partido Reconocimiento también a este jugador de futsal que ha dejado la actividad Estamos hablando de Hernán de Batisti También vamos a compartir todo el festejo de la gente de Banfield Positivo Que seguramente en una fecha tan especial como ustedes Del otro lado habrán festejado o recordado a su manera Ese 13 de diciembre del año 2009 Donde Banfield conseguía su primer título En la primera división del fútbol argentino También vamos a estar compartiendo eso En este ambiente navideño Que nos tiene aquí también con los adornos Que Poli ha hecho, bueno, muy lindo Con las luces, las boas, la verdad, el ambiente navideño se siente también en código Banfield Pero, bueno, queremos compartir con ustedes también la presencia de estas dos personas Bien de Banfield Que, bueno, vienen a trabajar y a traer esta mística, ¿no? En este fútbol amateur del taladro que comienza un nuevo ciclo, una nueva etapa Le damos la bienvenida y buenas noches a Fabián, el Toro Berruti Y también a Pico Hernández, Miguel Robinson Hernández Aquí en esta noche, muchas gracias por venir Fabián, buenas noches No, gracias por la invitación y, bueno, muy contento de estar acá con ustedes Contento de estar acá y contento de estar en Banfield también, ¿no? Sí, totalmente Después de unos cuantos años, contento de volver a pertenecer al club, ¿no? Pico, buenas noches Buenas noches ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, contento Sí, también, ¿no? Contento de volver al club y, bueno, contento de estar con ustedes acá en este programa Recuerdo una de las últimas visitas de Pico, ¿no? Cuando había hecho una gran campaña con la Sexta Un partido en la final de la Bombonerita, ¿no? En el año 2007 En el año 2007 con la categoría 90 Exactamente En esa época, que bueno, que como mencionaba Héctor Eras técnico y trabajabas en el fútbol amateur de Banfield Así es Exactamente Pero bueno, ahora comienza una nueva etapa, decíamos, ¿no? Y una esperanza que se renueva también con este reacomodamiento, si se quiere, ¿no? Reestructuración de lo que significa el fútbol amateur de Banfield ¿Cómo lo ves, Fabián? Vos que venís, que lo viste de afuera y que ahora estás involucrado Sí, bueno, en principio muy contento por la convocatoria Muy contento también de subirme a este plan de trabajo Y también con un grupo de amigos y es jugadores del club que nos sentimos muy identificados con eso En tu caso será la octava división Octava división, sí Chicos categoría 98 Categoría 98 Bueno, yo de regreso al club después de haber estado tres años, dos años afuera y este año sin dirigir Muy contento y como dijo el toro, ¿no? Se está buscando técnicos que fueron exjugadores del club Es un grupo de amigos y bueno, ahora queda, lo que queda es ponerse a trabajar y tratar de hacer las cosas bien Como siempre decimos, tratar de formar al chico para que cuando el día de mañana le toque llegar a primera división Este, sea breve la adaptación en primera, ¿no?